Salve María, continuamos nuestra novena a la Virgen del Buen Consejo. Soy el diácono Marcelo de los Heraldos del Evangelio, de la Iglesia Madre del Buen Consejo en Ipacaraí, que seguramente muchos de ustedes conocen, en Paraguay. Y vamos juntos a hacer hoy la meditación correspondiente al cuarto día de nuestra novena a la Virgen del Buen Consejo, pidiéndole por todo, todo aquello que necesitemos. No deje nada de lado, coloque todas sus intenciones. Coloque aquella intención, aquel deseo que usted quiera que se cumpla. Colóquela y rece con fe para que la Virgen atienda este pedido que usted le hace con gran afecto. ¿Qué os decís, Madre mía, con Jesús en la Sagrada Imagen del Buen Consejo? Vuestros labios no hablan, pero hablan los ojos, la actitud, los corazones. Jesús dice palabras secretas y divinas a tu alma que la enajenan de amor. Tú las guardas profundamente en lo más íntimo del corazón para conferirlas contigo misma y meditarlas en la soledad de tu alma. Oh, Madre mía del Buen Consejo. La meditación de hoy nos trae a la luz un punto que debemos cuidar de modo especial, el recogimiento, el silencio. Nosotros en el mundo de hoy vivimos en una constante agitación. Debemos parar, debemos descansar un minuto de esa agitación del mundo y colocarnos en la paz, en la serenidad de Dios. Paremos un instante y dejemos que Dios hable en el fondo de nuestro corazón. Puede ser que nos sea difícil, puede ser que ahora nos sea duro. Calma, recemos, recemos un rosario, recemos, leamos un poquito de la Sagrada Escritura, leamos un poco de la Santísima Virgen y intentemos escuchar su voz. Intentemos que ella nos hable en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra inteligencia. Es seguro que si hacemos este ejercicio, vamos a escuchar su voz y ella nos va a orientar. Uno de los grandes dolores que sufre la humanidad hoy en día es no saber por qué rumbo seguir. ¿Quién sabe si está en el camino correcto? ¿Usted sabe si está en el camino correcto? Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos muestre el camino para llegar a Jesús, para llegar a Dios. Ella es la madre del buen consejo, no nos olvidemos. Ella nos va a dar ese buen consejo, pero para eso ella pide de nosotros recogimiento. Pide de nosotros silencio, silencio. Apaguemos el televisor, dejemos de lado aquello que nos distrae. Pide, coloquemos nuestra atención en la Santísima Virgen y su Divino Hijo. Contemplemos su rostro lleno de ternura y pidámosle por esta gracia y también la que usted quiera colocar para esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.